Son trayectos que nacen de una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación, de la Secretaría de Políticas Universitarias en particular, que la alargó el año pasado, en el 2021, y bueno, desde la universidad decidimos encarar un proyecto con las cinco facultades, desde la Universidad Barrial, anclando, digamos, esta pata en la Universidad Barrial, y elaborando trayectos con las cinco facultades, buscando siempre, tratando de generar capacitaciones desde lo disciplinar para con las necesidades que tienen los vecinos en los barrios. ¿Cuántos talleres se van a estar implementando en este 2022? Elaboramos 13 trayectos, 13 propuestas, que van desde lo más variado, desde administración, gestión, cuestiones de gestión ambiental, por ejemplo, informática, algo de producciones también, que tiene un envase común, y después seis líneas de producciones separadas, cuidado de niños, cuidado de adultos, desarrollo turístico, tiene una amplitud de propuestas algo más de la línea dura, de por ahí las ingenierías, como Industria 4.0, o Mecanizado Computerizado, que por ahí los nombres así son raros, o causan como eso, rareza, y a la vez son trayectos que por ahí llaman la atención a los vecinos, y sobre todo a las empresas también, que se nos han acercado a participar en la elaboración de las mismas, y también, quizá en un futuro, a emplear a varios de los que puedan cursar estos trayectos. ¿Quiénes pueden participar y cómo va a ser la modalidad de cursado? Bueno, las preinscripciones se fueron desarrollando desde diciembre del año pasado hasta marzo, cerramos de hecho hace una semana las preinscripciones generales, quedaron algunos trayectos abiertos, sobre todo los de cuidados de personas y el de turismo, el resto ya cerraron las preinscripciones, la idea es que se empiecen a cursar ahora en abril, entre marzo y abril, y van a ser presenciales, que eso es algo que nos estuvieron preguntando muchísimo, sobre todo por la modalidad que tuvimos en estos dos años de pandemia, y este año vamos a implementar la presencialidad plena, algunas cuestiones se van a dar en forma virtual, acompañamiento a los trayectos y demás, pero la intención es que al ser oficios, al fortalecer los oficios, sean lo más práctico que se pueda. ¡Gracias!